intestinal. Es una enfermedad con una alta prevalencia, es una enfermedad con la que ustedes van a encontrar en múltiples escenarios de su práctica clínica, ya sea en consulta, en servicio hospitalario, en urgencias, en unidades de cuidados intensivos. Cuando hablamos del concepto de cirrosis hepática, hablamos que es una enfermedad del hígado crónica, difusa, progresiva, irreversible y de etiología variada. Es decir, que son múltiples sus causas y se caracteriza porque se presenta una fibrosis del parenquima hepático y hay una aparición de unos nódulos de regeneración que distorsionan toda la estructura del hígado y la vascularización y la microvascularización. Es decir, la fibrosis es un tejido cicatricial que reemplaza las células vivas. En donde hay fibrosis no hay vida y la fibrosis genera una resistencia, es una cicatriz, como cuando usted se hace una herida en la piel. Sale una cicatriz y en esa zona pues no hay vitalidad y es un tejido denso en el que, por decirlo así, de cierta manera se estrangulan los tejidos que están a su alrededor o son aledaños a esa cicatriz. Y los nódulos de regeneración son parte del proceso de cicatrización que existe en el parenquima. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas histopatológicas? Las manifestaciones clínicas se deben pues a todo este proceso histopatológico en sí, que es más o menos lo que acabamos de explicar. El concepto hace como un abordaje general. Las manifestaciones clínicas se definen como manifestaciones por culpa de la insuficiencia hepática. El hígado disfuncional que tiene ciertas funciones que más adelante lo vamos a ver. Al no funcionar pues se genera una ictericia, se generan edemas y se genera coagulopatía. Más o menos a grosso modo son los trastornos o las manifestaciones de la insuficiencia hepática. Ictericia, edema y coagulopatía. Segundo, las manifestaciones por culpa de la fibrosis. La fibrosis genera alteración vascular, genera hipertensión portal. Esta hipertensión portal genera las válices esofágicas, la esplenomegalia y la citis. En cuanto a la epidemiología, el predominio de la cirrosis hepática se da en pacientes entre la cuarta y la quinta década de la vida. Hay casos de pacientes jóvenes con cirrosis, incluso niños, pero no es el común denominador. Es muy extraño encontrarlos. La mayor frecuencia de cirrosis se da en pacientes del sexo masculino y esto es debido a una mayor incidencia de la infección por virus de la hepatitis C y B y el etilismo crónico. Los hombres consumen más alcohol. Esa es la causa. Algunos factores significativos, el predominio se da en hombres de raza negra. Hay una mayor prevalencia en personas que viven en zonas urbanas, es un factor de riesgo, porque en los pueblos toman más trago, en los pueblos la gente bebe más. Si ustedes lo han visto, ustedes van para el campo, para el pueblo y la gente ya bebe bastante. Y otro factor de riesgo es el menor nivel socioeconómico. En Estados Unidos, la prevalencia es de 360 pacientes o pacientes enfermos con cirrosis por cada mil habitantes. Y existen en el mundo 30 mil muertes al año. Unos segundos, muchachos. Bueno. Gracias. Gracias. Bueno, muchachos, disculpen ahí. Entonces, cuando hablamos de la etiología, pues existen diversas causas del por qué a usted le puede dar cirrosis hepática. Y dentro de las causas etiológicas tenemos que hacer una agrupación. Y dentro de las agrupaciones, porque en la medicina todo tiene que ser en orden. Yo no puedo decir alcohol, hepatitis, amiloidosis. Tengo que generar grupos o agrupar las causas. Y dentro de la agrupación de las causas, hablamos de las causas metabólico tóxicas. Y dentro de las causas metabólico tóxicas, hablamos de alcohol, enfermedad de hígado graso no alcohólico, en pacientes con resistencia a la insulina o pacientes con síndrome metabólico, cirrosis infantil de la India, causas infecciosas, virus de la hepatitis C, virus de la hepatitis B y virus de la hepatitis delta. La esquistosomiasis es una causa importante de cirrosis. Hepatitis autoinmune. Hepatitis autoinmune sola es una denominación de una de las colagenosis. Cirrosis biliar primaria con angitis autoinmune. Síndromes de azolapamiento o superposición. Estos síndromes de azolapamiento se dan en pacientes con enfermedades autoinmunes, que hacen varias enfermedades autoinmunes. Ellos tienen artritis reumatoide, pero además hacen positividad, síndromes y síntomas de otra enfermedad que se llama esclerodermia o esclerosis múltiple o lupus eritematoso sistémico. Entonces los pacientes con síndrome de azolapamiento pueden hacer hepatitis autoinmune como tal. Inducido por fármacos. Arsénico. Metotresato, que es un medicamento esteroideo que utilizamos en los pacientes con artritis reumatoide. Y soniazida, que lo utilizamos en la malaria. Almiodarona, que lo utilizamos en la fibrilación auricular y con la que cardiovertimos diferentes saquearritmias. Alfametildopa, que lo utilizamos en la hipertensión del embarazo. Y tetracloruro de carbono. Causas genético hereditarias. Son enfermedades metabólicas y que tienen un componente hereditario como la hemocromatosis hereditaria, la enfermedad de Wilson, por depósitos de hierro, el déficit de la enzima alfa-1-antitripsina, la porfiria cutánea tardía, la enfermedad de depósito de glucógeno, la galactosemia, la tirocinemia, la beta-lipoproteinemia, la fibrosis quística, las enfermedades biliares como la cirrosis biliar secundaria, en donde una obstrucción biliar, que hay una estenosis, la litiasis de larga evolución, la colanquitis esclerosante primaria. La colangitis asociada a IgG4, es una enfermedad donde hay una elevación de una proteína, una gamma-glubulina, la IgG4 y se deposita en diferentes tejidos y en la vía biliar. La colangiopatía isquémica, las ductopatías, las atraccias de la vía biliar, que esto es más congénito, y el síndrome de Allian. Causos vasculares como la insuficiencia cardíaca crónica derecha, se llama cirrosis cardíaca, la pericarditis constrictiva crónica, el síndrome de Butchari, el síndrome de obstrucción sinusoidal, enfermedad venoclusiva, la tenagictasia hemorrágica hereditaria y las causas criptogenéticas. Ahora sí. Dayana. Dayana Villamil. Dayana Villamil. Dayana. Explícame cómo se produce una cirrosis por insuficiencia cardíaca. Rápidamente. Dayana. No sé, puede ser inducida por fármacos, por la medrona, no sé, algo así. No. Anderson. Bueno, vamos a, de verdad que ese tema tiene que haberlo estudiado, por eso voy a ser tajante con los puntos del día de hoy. Ustedes saben que yo doy un concepto a los profesores, o sea, hay un concepto final. Y les soy honesto que ese concepto final tiene importancia en la nota y tienen que estudiar. Porque ustedes han tenido tiempo de estudiar. De hecho, no nos estamos viendo en la universidad. Y eso les facilita, pues, ahorrar tiempo en transportes y demás. Esta semana para mí ha sido complicada. Por eso lo estamos haciendo por esta vía. Pero tienen que estudiar. Si no están estudiando. Daniela Rosero. ¿Cuál es el síndrome de Bouchard? ¿O qué es el síndrome de Bouchard? Daniela. Listo. Isabela Ibargue. Se acabó de unir. Emanuel, síndrome de Bouchard. Daniela Rosero, ¿está dónde está? Doctor, el síndrome de Bouchard es la obstrucción del drenaje hepático a causa de coágulos. Muy bien. Sí, profe, sí estoy. ¿Está mal tu internet, Daniela? Sí, señor. Bueno, Daniela, dime... ¿Por qué se produce la cirrosis hepática en pacientes con insuficiencia cardíaca? ¿Cómo es el mecanismo de eso? Profe, pues básicamente se presenta porque hay una regurgitación. Entonces esto usualmente se presenta en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca derecha porque, o sea, digamos la sangre que viene de la venaca inferior viaja pues hasta la aurícula derecha y como hay esta regurgitación se empieza a devolver por este mismo camino. Entonces lo que va a generar es que se devuelva esa sangre por la venaca inferior y haciendo una congestión hepática. Y esta congestión va a generar es que se inflame el hígado, pues también el hígado va a crecer de tamaño generando una hepatomegalia. Y el hígado pues también al estar con esta hepatomegalia va a alterar varias funciones. Una de estas funciones puede ser, digamos, la síntesis de proteínas y por ende va a haber una disminución de proteínas. De esta manera pues se va a generar que aumente la presión hidrostática. Bueno muchachos, miren, ustedes tienen que entender, esto es básico y esto es, presten atención. Tienen que estudiar, tienen que leer, pero tienen que entender qué es lo importante. Y ese es el objetivo del estudio. Esto es un hígado. Esto es un hígado. Ustedes saben que el hígado tiene unas estructuras que se llaman los sinusoides hepáticos. ¿Verdad? ¿Qué hay en lo... qué función tienen los sinusoides hepáticos? Sería el reservorio de la bilis. Almacenan bilis. Son contenedores de la bilis, que es el ácido glucurónico de bilirrubina. O la bilirrubina conjugada, o la bilirrubina directa. Esto tiene una circulación. Es una circulación, es una microcirculación biliar. Y todo se une, y se entreteje, y forman dos grandes conductos, que ¿cuáles son? Empático, derecho, hipático, común. Hepático, conducto hepático, derecho, conducto hepático, izquierdo, ¿verdad? Sí. Todo esto conjuga en la circulación del conducto hepático y la bilis cae en el conducto hepático, luego el conducto hepático común y se da todo el drenaje. Bueno muchachos, estos son los sinusoides, pero ustedes saben que la unidad celular del hígado, ¿cómo se llama? Unidad celular del hígado, ¿cómo se llama? Hepatocito. Hepatocito. La verdad es que hay una célula, la célula tiene una mitocondria, tiene un citosol, tiene un citoplasma y tiene muchas organelas. Hay una enzima en la célula, en el citosol del hepatocito que genera, que hace, que se da el proceso de conjugación de la bilirubina. Viene la bilirubina indirecta, que ustedes ya saben que viene, que se da por la, o que se genera por la lisis de los glóbulos rojos en el vaso. Sale biliverdina, luego bilirubina directa, esa bilirubina indirecta a través de las proteínas viajan a la membrana del hepatocito. Y en la membrana del hepatocito hay una enzima que se llama la glucoronil transferasa. La glucoronil transferasa lo que hace es que une a la bilirubina con el ácido glucurónico y genera glucuronato de bilirubina o bilirubina directa. Esta bilirubina directa va al sinusoide, se almacena en el sinusoide y sale por los canalículos, los conductos, hacia los conductos hepáticos derecho e izquierdo y hacia el conducto hepático común. Cuando yo tengo un daño en mi hígado, esto es un segundo hígado, este hígado está enfermo, este otro hígado está sano, hay una fibrosis, hay una cicatriz. ¿Usted qué cree que pasa con esta célula funcional que tiene capacidad de generar una conjugación de la bilirubina a esta célula que estaba aquí y le pasó esto? Fibrosis. ¿Esta célula con fibrosis conjuga o no conjuga? No, no conjuga. No conjuga. No conjuga. No conjuga. Muy bien. Se pierde la función de conjugación de la célula. ¿Qué pasa si la célula no conjuga con la bilirubina? La bilirubina indirecta que quiere ser conjugada. Acuérdense de una enfermedad en donde hay un daño. Apaguen el micrófono, muchachos. Acuérdense de que existe una enfermedad, que Anderson la sabe muy bien, en donde hay un daño genético de la enzima glucuronil transferasa. ¿Cómo se llama ese daño, esa enfermedad, Anderson? ¿Cuál? No te escucho, Anderson, repíteme. Muy bien, la enfermedad de Gilbert. En la enfermedad de Gilbert, la enzima glucuronil transferasa está dañada y no se conjuga la bilirubina. Entonces, en la enfermedad de Gilbert, ¿cómo está la bilirubina indirecta, Anderson? ¿Qué va a pasar con la cirrosis hepática por una fibrosis o un daño de estas células? Tengo el proceso de conjugación dañado. ¿Qué va a pasar cuando llegue la bilirubina indirecta, María López? María López, si no me contestan rápido, voy a pensar que están googleando o que no están. María López, ¿estás o no estás? Miguel Rojas. Hola, profe. Lo que pasa es que hay un carro aquí y hace mucha bulla. Ya se puede. María López, cuando yo tengo el proceso de conjugación afectado porque hay una fibrosis, un daño de la célula, hepatocito, ¿qué pasa con la bilirubina indirecta? ¿Se aumenta? Se aumenta porque no se conjuga. Se aumenta porque no se conjuga. ¿Ok? Segundo concepto. Los sinusoides hepáticos. Yo tengo fibrosis acá. Esto es una fibrosis y con esta fibrosis encarcelo el sinusoide hepático. ¿Qué pasa si el sinusoide hepático se encarcela? Pues la bilis no drena. La bilis no drena. Porque esta fibrosis me está encarcelando, me está estrangulando el sinusoide hepático. Me lo está estrangulando. ¿Qué pasa entonces si la bilis no sale del sinusoide hepático, Daniela Rosero? Se acumula, pero nos puede generar una colesicitis. Se acumula. ¿Y qué pasa? Perdóname, una colestasis. ¿Y qué pasa con la bilirubina cuando no sale por acá? ¿Quién levantó la mano, Daniela? ¿Qué pasa con la bilirubina cuando no sale? Cuando no sale del sinusoide porque lo estranguló la fibrosis o las cicatrices del hígado. Se acumula y nos genera una colesicitis. Daniela, ¿me estás hablando de colesicitis? No, Daniela, colesicitis es otra cosa. Colesicitis son cálculos en la vesícula biliar e inflamación. E inflamación. Estamos hablando de colestasis intrahepática. Recuerden que la colestasis intrahepática se da por un cálculo afuera, en el colédoco. Estamos hablando de colestasis intrahepática porque la bilis no sale del sinusoide. ¿Qué pasa con la bilirubina directa, Cristian Javier? Se acumula, ¿no? Como no puede ser. Se acumula y se aumenta. Entonces, ustedes acaban de entender los dos mecanismos por los cuales la cirrosis hepática genera una hiperbilirubinemia mixta. Existen predominios en dependencia de las causas, pero hay una hiperbilirubinemia mixta. ¿Yadira? Profe, qué pena es que no entendí porque creo que te había entendido que viste que si estaba fibrosado, pues no podía entrar a conjugar. Entonces, pues, ¿cómo? Por eso. Existen dos vías de hiperbilirubinemia. Una, el hepatocito se daña, no conjuga, entonces eso explica la elevación de la indirecta. Y dos, lo que se conjugó no sale del sinusoide porque la fibrosis se estrangula el sinusoide. Era una colestasis y se eleva la directa que sí se conjugó. Por eso se elevan las dos bilirubinas, la directa y la indirecta. ¿Entendido, Yadira? Sí, gracias. Entonces, ese concepto es importante. Y si ustedes lo manejan, básicamente ustedes van a entender todo lo que es cirrosis hepática. Mire las múltiples etiologías de cirrosis hepática. En medicina interna ustedes van a tener que aprendérselo. Ahora no, pero tienen que saber que el hígado graso, que el alcohol, que el síndrome metabólico es una causa metabólico tóxica de cirrosis, que las enfermedades infecciosas como virus C, virus D y virus B, y las quistosomiasis son causas infecciosas. Que las enfermedades autoinmunes causan cirrosis, que los medicamentos pueden causar cirrosis, como el metotrexato. Que las enfermedades hereditarias o genéticas, como la enfermedad de Wilson, la hemocromatosis, causan cirrosis. Eso tienen que saber, y que las causas biliares, como obstrucciones biliares, causan cirrosis. ¿Por qué las obstrucciones biliares causan cirrosis? Profesor, porque es igual que se empieza a acumular la bilirubina también, porque no puede ser drenado. Exactamente, no es drenada, se acumula en el sinusoide, y usted sabe, el hígado está expuesto en una exposición crónica a la bilis. Y usted sabe que la bilis irrita, quema. Entonces al final va a generarle daño al hígado. Le genera un proceso inflamatorio crónico al hígado y genera una cirrosis hepática, se llama cirrosis biliar. O cirrosis colestásica, procesos colestásicos de larga duración generan cirrosis hepática. Lo que pasa es que si yo tengo una coledocolitiasis, una colangitis, son enfermedades agudas en las que rápidamente el problema se resuelve o si no el paciente se muere. Usted tiene una coledocolitiasis y una colangitis, tienes que pasar una sepre ya y descongestionar la vía biliar y en cuestión de una semana ya está fuera. Pero hay pacientes con enfermedades colestásicas crónicas como, digamos, colangiocarcinomas, colangitis autoinmune, en donde ellos viven crónicamente con colestasis y al final se genera cirrosis colestásica. 90% de la causa de cirrosis en los países occidentales, es decir, en nuestro territorio, es el alcohol. Ustedes no dicen alcohol, ustedes dicen etilismo, paciente alcohólico no se dice. Se dice paciente con antecedente de etilismo crónico. Enfermedad de hígado graso por alcohol y virus de la hepatitis B y C. Ahí están las causas de cirrosis en Colombia. Consumo de alcohol, hígado graso, alcohólico y virus de la hepatitis C y B. El 10% de las causas de cirrosis son criptogenéticas. ¿Qué es criptogenéticas, Dayana Villamil? No sé. ¿Qué es criptogenética, Dayana Rosero? No sé, profe. Rosa, ¿qué es criptogenética? Profe, pues es una enfermedad que afecta la función hepática. Las causas criptogenéticas de cualquier enfermedad son causas desconocidas, que nunca se conoce la causa. Es como una forma de decir idiopática. ¿Listo? De las causas criptogenéticas, que son el 10% de la cirrosis, en el fondo, en verdad, son por hígado graso, no alcohólico, síndromes metabólicos o mecanismos autoinmunes que no se pueden diagnosticar. Pero ahí están las causas. Hepatitis. El virus de la hepatitis C. Pacientes con infección por virus de hepatitis B. La infección por el virus de la hepatitis B se adquiere por vía parenteral o sexual. Relaciones sexuales con una persona infectada en donde hay contacto sangre con sangre. O lesiones por objetos cortopunzantes, menopunción, pacientes drogadictos que se chutan o se inyectan heroína y se comparten la jeringa, se infectan por estos virus. Y del 8 al 20% de personas que tienen virus de la hepatitis B, a los 5 años se han desarrollado cirrosis hepática. A los 5 años, casi el 20% de pacientes con hepatitis B la desarrollan. Y el 20 al 30% de pacientes con virus de la hepatitis C, a los 20 o 30 años se han desarrollado cirrosis hepática. Entonces, Miguel Rojas, ¿qué da más cirrosis? ¿El virus B o el virus C? El virus B. Rápidamente, exactamente. El virus B da más cirrosis. La gente piensa que es el virus C, pero no es el virus C, es el virus B. ¿Ok? Alcohol. Del 10 al 15% de los consumidores crónicos de alcohol desarrollan cirrosis. El alcohol actúa directamente la fibrogénesis del hígado. Es una vía directa, es un mecanismo directo. La fibrogénesis es el desarrollo de fibrina, que es el producto de cicatrización de los tejidos. Se cicatriza el hígado y como concepto sabemos que la cirrosis hepática es una enfermedad en donde hay fibrosis hepática más pequeños nódulos que alteran la función y la estructura del hígado. Sabemos que entre 60 a 80 gramos de consumo de alcohol diarios durante 10 años es un factor altamente predisponente para usted desarrollar cirrosis hepática y usted necesita un porcentaje menor de alcohol para desarrollar cirrosis hepática si es mujer. ¿Cuál es la definición de alcohólico, Juan Fernando? ¿Cuál es la definición de alcohólico, Juan Fernando? Que tiene un consumo crónico y alto de alcohol. ¿Consumo crónico de alcohol? No. Un poquito, pero no Sara Isabel. Definición de alcohólico. ¿Cuál es la definición de alcohólico que mantiene consumiendo alcohol de manera constante? ¿Un alcohólico puede ser un paciente que se toma una cerveza una vez a la semana? Anderson. No, profe. No. 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 ¿Un alcohólico puede tomarse una cerveza cada 15 días y ser alcohólico, muchacho? Es una persona consumidor ocasional de alcohol. No tiene que ser a diario. Puede ser cada 15 días una cerveza o cada 8 días una cerveza, pero toma. No se la pasa un mes, dos o tres meses sin tomar. Y cuando toma, eso le trae problemas familiares, problemas laborales, problemas sociales o problemas financieros. Esa es la definición de alcohólico. Un paciente puede tomar alcohol cada fin de semana y si no tiene problemas, no es alcohólico. ¿Ok? Para que lo sepa. Hígado, así que si su novio se toma una cerveza cada 8 días y cada que se toma una cerveza, pelea con usted, es un alcohólico. Este más se toma una cerveza cada 15 días y pelea con todo el mundo, es alcohólico. Porque en patología siempre lo que entra en contexto de patología es lo que causa problemas. ¿Y cuál es el problema del alcohólico? No es la cirrosis. La cirrosis se genera en pacientes que tienen un consumo de tantos grados de alcohol durante tanto tiempo. Pero el alcohólico es la persona que tiene problemas en su sociedad y que se asocie al consumo de alcohol. El hígado graso es otra causa de cirrosis hepática que es la famosa estiatosis hepática. La estiatosis hepática es insidiosa, lenta, indolora y progresiva. Genera una cirrosis hepática durante muchos años, lentamente, el paciente no siente nada y cuando menos piensa tiene cirrosis. En la cirrosis hepática autoinmune, pues son unos anticuerpos. Son, es una autoinmunidad en donde hay células propias que empiezan a destruir los hepatocitos. En la cirrosis biliar primaria, pues es una también en forma autoinmune en donde se destruyen los conductos hepáticos. Se inflaman, dan fibrosis, dan necrosis, colagenización y se ocluyen los conductos hepáticos. No hay salida de la bilis. Entonces, los sinusoides, ¿qué pasa? Se congestionan, se vuelven colestásicos. Y esa exposición crónica a la bilis o a la bilirruina, algún crónico de bilirruina, como lo quieran decir, genera cirrosis. Entonces, todo obstáculo del drenaje venoso al hígado, también genera cirrosis. Les voy a mostrar una presentación. Yo les quiero disculpar a ustedes esta semana que está bastante complicado, ¿verdad? Lo vamos a ponernos al día con todas las cosas. Chara, este es el hígado, ¿verdad? ¿Cómo se llama el vaso que va por debajo del hígado y el vaso que va por arriba del hígado? Chara. Chara. Ahí está Chara. ¿Puedo ver si? Chara, respóndeme rápido porque va a pesar que estás googleando. Si no sabes, no sé. No, profe, no sé. Es que se está cortando. Mi internet está relento. Yadira, ¿cómo se llama la vena arteria o vaso que está por debajo del hígado? Vena cava inferior. Vena cava inferior. ¿Y cómo se llama la que está por arriba? Por arriba del lato derecho, pues la cava superior. Vena cava inferior. Y esta es la vena cava superior. La vena cava superior, ¿a dónde va Daniela Rosero? A la aurícula. A la aurícula. A la aurícula. Corazón, ¿cierto? Bueno, yo tengo una insuficiencia cardíaca y un flujo retrógrado de la sangre. ¿Y qué pasa con ese flujo retrógrado que congestiona el hígado? Congestiona los sinusoides hepáticos. Y cuando un sinusoide hepático está congestionado, pues obviamente no sale la bilis para ser drenada. Entonces, se genera una colestasis porque hay un flujo retrógrado. Pero no solo eso. Cuando yo tengo un síndrome de Butchari, yo tengo una estenosis en la supra hepática. Esto está estenótico. Es una enfermedad. Un segundo, muchachos. ¿Qué es lo que pasa con el síndrome de Butchari? Bueno, muchachos, ahora sí. Sí, entonces el síndrome de Butchari se define como una malformación en donde hay una estenosis de la vena cava superior. Y si hay una estenosis acá, ¿qué pasa con el flujo aquí? Sara, Isabel, ¿qué pasa con el flujo acá? La presión de la región proximal a la estenosis. Sara. Sí, profesor. ¿Qué pasa con la presión de la sangre de la circulación prelesional por debajo de la estenosis? Tú sabes que la sangre de arena iba para arriba, iba para el corazón. Pero cuando aquí hay una oclusión, ¿qué pasa con la presión acá? Aumenta. Y si aumenta, hay un flujo retrógrado, ¿verdad? Y si aumenta, está con el flujo, hay un flujo retrógrado. ¿Y qué pasa con los sinusoides, Anderson? Anderson, ¿qué pasa con los sinusoides? Claro, se obstruyen, se congestiona, ¿no? Por la sangre. Se congestiona los sinusoides hepáticos. Recuerden que aquí arriba les dibujo el corazón. Para mí, supuestamente, es un corazón, según yo, ¿no? Es un corazón. Pero nada, lo voy a hacer más bonito. Anderson, atención. Atención. Este es el hígado, ¿verdad? Este es el corazón. ¿Qué fue aquí? Listo. Anderson, mira. Este es el corazón, ¿verdad? Aurícula, ventrículo, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Ustedes saben que acá llega la vena cava superior del drenaje del hemicuerpo superior. Y llega la cava inferior del drenaje del hemicuerpo inferior. Esto es vena. La vena tiene la misión de llevarme sangre al corazón. Cuando yo tengo una falla cardíaca, el corazón no puede recoger toda la sangre. No tiene capacidad. No la puede recoger. Entonces, se va quedando sangre atrás. Esa sangre que se va quedando atrás, se va a acumular en el hígado, que es de donde viene la cava. Y como se acumula, pues nada. ¿Verdad? Toda suerte. ¿Verdad? O princete. Se va a acumular en el hígado... CONお tinha mito.